... Fallon, aguas para el bus, de la mano de nuestros buenos amigos Juan Hernández y David Panadero, componentes del Sama Fishing Team. En los mejores apostaderos de este embalse, donde nos muestran que estos buses no hacen desprecios a nada, paseantes, poppers, herbais, vinilos, etc., todo un arsenal para las aguas de Fallon. Sama Fishing Team Nos encontramos en el embalse de Riva Roja, con la pareja del Sama Fishing Team, Juan Hernández y David Panadero, con los que seguro disfrutaremos de una excelente jornada de pesca. El puente va a ser uno de los primeros puntos calientes. El liples es el señuelo que proporciona a los pescadores sus primeras capturas del día. A los 10 a 4 pulgadas, un guatemelón. Gracias. Pasamos por diferentes escenarios, por diferentes señuelos, y los peces se siguen mostrando muy activos. Fantástico. Para primera, falta una, va a caer. Esa es la. Ahí está. Es un classic líder, color cangrejo. Ha sido la caída, ¿verdad? Nada más caer. En este escenario, diferentes modelos de cram bites son los mejores señuelos, como por ejemplo, el classical líder, de Lucky Craft, y el Sammy, que en ambos casos, mueven muchos peces. Ya, señuelos más bajas, ¿no? ¿Cuántas están en la pared? ¿Quieres ponerlo paralelo? No, no, no. Ya acaban las horas. No, 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 no. No, 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 no. Voy a rotarla. He hecho el papel. Al agua. No se asustan de nada Increíble Señuelo grande, pero grande ¡Dos! 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 Hemos merecido descanso para reponer fuerzas y continuar con la jornada de pesca! ¡Dos! 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 Ya por la tarde las lombrices de vinilo siguen proporcionando capturas ¿Qué señor, David? Curlite ahí, negra ¿Cómo ha sido la picada? A la caída ha sido caer y picar Al atardecer se levanta un viento molesto que hará cambiar a los pescadores las estrategias y los señuelos la cámara Juan, con la spinner esta vez, ¿no? Sí, una spinner de Lucky Crack de 21 gramos para el aire me hace mucho aire estamos pescando con más peso y ha ido bastante bien ¡Qué bueno! ¡Qué bueno esto! ¡Ojito, tío! Con el cacharrito este, ¿eh? ¡Qué bien! ¡Ey! ¡Qué poco más ha faltado! ¡Ey, respeta a estos vitos, eh! ¡Solta, por favor! ¡Solta, imagínate la boca! ¡Míralo, no he hecho! ¡Otra vez! Nos encontramos aquí en Fallón y acabamos de terminar la jornada de pesca ha sido un día bastante bueno aunque ahora, a última hora el aire nos ha estado fastidiando un poco hemos estado pescando todo el día con diferentes señuelos sin importarnos la talla de los peces y el resultado ha sido bastante bueno hemos llegado a sacar un pez hasta de 1,6 kilos y bastantes pequeños y unos cuantos de la medida hemos empezado utilizando peces artificiales vinilos spinner y al final hemos estado intentando también coger algún pez con superficie con el sabi el cual los ha movido bastante bien pero no se llegaban a enganchar ahora ha sido un cebo definitivo a la hora de encontrarlos levantaba bastantes peces del fondo el cual los ha movido bastante bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!